Bueno, el proyecto, el programa Generación Digital Pymes es un programa que se enmarca dentro del plan de digitalización de la Plyme impulsado por el gobierno de España para formar, en este caso concreto en Aragona, 750 directivos de pequeñas y medianas empresas para la transformación digital. Y lo que queremos es ayudar a los más pequeños a que no se queden atrás y que vean que eso está al alcance de la mano, que es factible, que es posible, que no solo es para empresas grandes sino que es para empresas pequeñas, a través de un programa formativo que tiene 136 horas y a través de la realización con acompañamiento de tutores y mentores de ese plan de transformación digital. Y nosotros también pretendemos mostrar que hay directivas expertas en transformación digital que van a ser formadoras, más del 50% del claustro y además donde esperamos también contar con una amplia representación porque también es uno de los objetivos de directivas de las Pymes en los programas del plan de generación digital Pymes en Aragona. Porque lo que queremos es ayudar a las empresas a que tangibilicen y visibilicen los resultados. A lo largo de esa realización del programa vean cómo pueden mejorar sus costes, mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa, cómo la tecnología va a ayudar a ello, cómo aumentar el negocio, cómo mejorar la internacionalización o posibilitar la internacionalización de las empresas, cómo aplicar los nuevos modelos de negocio con base digital. Marquemos los objetivos que pretendemos conseguir con la realización del curso y con la realización del plan digital. Bueno, en definitiva, el programa Generación Digital Pymes Directivos está coordinado a nivel de toda España por la Fundación EOI, Escuela Organización Industrial. Es un programa que tenemos el compromiso de ejecutar en los dos próximos años y, por lo tanto, finalizará este periodo normal de ejecución entre abril y mayo de 2025. Y esperemos que, además, este plan de transformación digital, yo creo que es la idea, que siga teniendo nuevas acciones y nuevos retos que no solo el Generación Digital Pymes Directivos. ¡Gracias!